¿Qué es la agenda de paz pactada con el ELN? Un elemento importante de este mandato es que efectivamente hay que ir a los territorios de esa Colombia profunda para que las voces de esos sectores históricamente excluidos, discriminados puedan participar y eso es lo que se está haciendo. Han venido los delegados de ambas partes de la mesa, por supuesto, y que vengan además delegados del Comité Nacional de Participación. Es muy importante porque justamente vienen en mandato de un proceso de paz. ¿A nivel nacional hay que acabar con la guerra? No, en efecto sí hay una situación de angustia porque efectivamente la paz no es un camino fácil, quizás la guerra se ha normalizado en el territorio colombiano, pero yo sí creo que hay una persistencia, y bueno y no solamente una persistencia, unas iniciativas, experiencias de paz en los diferentes territorios. Arauca es un territorio que le ha apostado a la paz desde hace mucho tiempo y lo ha hecho a través de sus iniciativas de la defensa del territorio, desde los procesos sociales organizados y eso creo que es un ejemplo y un testimonio de lo que las comunidades y sus procesos organizativos le apuestan y creen en la construcción de paz y una paz que va más allá de parar una confrontación armada, una paz con garantías de derechos, una paz con transformaciones, con justicia social. No es fácil, por supuesto, hay una deuda histórica del Estado y en la mesa de diálogos de paz un elemento importante fue reconocer que los territorios en Colombia, y se ve en el preámbulo de la agenda de México, en los territorios hay una crisis humanitaria y un contexto adverso, pero en medio de esa adversidad hay iniciativas de paz y desde ahí se tiene que partir. En otros territorios, pero yo digo Arauca también las tiene. No le escuché nada, pregunto. Pensé. Pensé. Para la relación de lo que requiere el país, ¿cuál es la paz que se está viviendo en el país, que es diferente a los que se requieren? Bueno. Que se requieren, 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 que se requieren. En efecto, yo creo que este proceso invita a decir, no partimos de cero, ¿cierto?, de reconocer la complejidad del contexto, de reconocer la crisis que en materia de garantía de derechos hay, en reconocer la deuda histórica del Estado colombiano con la población colombiana y especialmente con esos sectores marginados, excluidos de esa Colombia profunda, de territorios como la Orinoquía, que se ha formado por impulso también de las comunidades y de los procesos sociales organizados. Pero el mensaje justamente es que este es un escenario de oportunidad, que la paz es un derecho de todos, pero también que tenemos que aportarle todos y todas en este esfuerzo y que creo que es el camino para poder avanzar hacia lo que anhelamos, que es la vida con dignidad, con la garantía de derechos.